Y pasamos a Samsung nuevamente porque vamos a hablar de la nueva actualización de la capa de personalización que nos da Samsung exquisito de One UI Ahora por fin en su versión 4 Unas cuantas cosas nuevas que va a presentar One UI 4 pero una de las más esperadas por mi y por mucha gente yo creo que tiene este sistema Es que por fin se van a poder utilizar paquetes de iconos externos cualquiera para personalizar los iconos de tu Samsung y de mi Samsung Lo que si me parece que esto se va a poder hacer solo y exclusivamente con el módulo Theme Park El módulo Theme Park es uno de los que se descarga de Good Lock Así que es importante tener instalados los módulos de Good Lock Video que no has visto, te voy a dejar acá porque cuando termine el video te va a aparecer ahí Además de esto por supuesto hay más mejoras pero esto es lo más llamativo en realidad que trae One UI 4 Cosas como mejora de la privacidad, widgets rediseñados como podemos ver acá Más opciones dentro del panel de notificaciones, de las notificaciones como tal también se van a poder configurar muchísimo más Widgets de la pantalla de bloqueo, mayor inclusión de modo oscuro en aplicaciones e imágenes Donde el fondo se acoplaría al modo oscuro como lo que hace Xiaomi con los Super Wallpapers por ejemplo Que eso también es algo muy bonito que hacen ellos Más funciones para la aplicación de edición en foto y video que cada vez es mucho mejor Dentro de lo que más me interesaba a mí es el tema del paquete de iconos porque voy a poder personalizar Uff, ahora sí que voy a poder personalizar Y ahora les voy a mostrar una lista completa de los equipos que se van a actualizar a One UI 4 Aquí están, es la colita de Lightroom pero aquí están los teléfonos principales Serie S por supuesto actualizado a One UI 4 Galaxy S10 la versión chiquitita en adelante S10E, S10 Plus, etcétera, pasando por todos los S20 y llegando a todos los S21 por supuesto Y obviamente los S22, los Galaxy Note Series desde el Note 10 Lite en adelante Los Galaxy Z, ¿no es cierto? Estos teléfonos plegables que salieron obviamente son carísimos Tienen que tener la última versión de One UI 4 Versiones M y versiones A chicos, si quieren después le pueden hacer una pausa o retroceder este video Esto se puede hacer aunque estemos en vivo Para que ustedes vayan ir viendo detenidamente si su modelo de Samsung está dentro de la lista de actualizaciones Galaxy M, tenemos M31, M20 en adelante para ir poniéndolo como el numerito Ahí tenemos el M02, bueno saca tantas cosas también Samsung para la gama media Pero estos van a tener One UI 4 Galaxy A, A21, esto sería de la A11, A11, A21, A32, A51, A52 Que había aquí gente con el A52, A71, A71, etc Aquí tienes toda la lista de las versiones A Acá tenemos la serie F, las Galaxy Tab obviamente Las Tablet y eso chicos, sería un resumen en general de lo que sería One UI 4 ¡Gracias!